En el estado de Mato Grosso do Sul, la Policía Federal de Carreteras tiene que vigilar más de 1.500 kilómetros de frontera con Bolivia y Paraguay. Y el flujo de vehículos es intenso en la carretera que limita con Paraguay. Estamos en el kilómetro 68 de la BR463, a casi 5 kilómetros de Pontaporá que forma la frontera seca con Paraguay. Por un lado, Pontaporá, por otro, Pedro Juan Caballero. El contrabando, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, los vehículos robados en Brasil, son llevados a Paraguay. Aquí hay de todo. Hola. Necesito comprobar sus documentos, por favor. ¿A qué se dedica? Al transporte. ¿Puede bajar un momento? ¿Puede bajar del vehículo? ¿Dónde vive? Foz de Iguazú. ¿Qué está haciendo aquí? Visito a mi novia. ¿De dónde viene? De Santa Catarina. ¿Usted es de ahí? Sí. ¿En qué trabaja? Camiones. ¿Camiones? ¿Es usted conductor? Soy conductor. Muy bien. ¿A dónde se dirige ahora? Voy a Dourados. ¿Cuál es el motivo del viaje? Voy a ir allí para conseguir un auto. ¿Va a recoger un auto adquirado? ¿Alguna vez ha tenido problemas con la ley? Sí, así es. ¿Cuál fue el problema? Por tráfico. ¿De drogas? Sí. No me pareció que su historia fuera muy agradable. Un automóvil en Dourados. ¿Es de alquiler? De hecho, va a recoger un auto de alquiler. ¿Quieres poner el auto en la rampa? Estos tipos nunca cambian. Dijo que su auto se estrelló y que lo reclamó al seguro. Luego dijo que solo lo estaban llevando. Ya ha tenido problemas con el tráfico de drogas. ¿Tienes una orden ahí? ¿Es realmente él? Sí, es él. Al revisar nuestro sistema, el hombre tiene una orden de búsqueda y aprehensión a nuestro favor. Podemos incautar su celular o cualquier otro medio de comunicación y los documentos que lleva. Hay una orden de búsqueda y aprehensión. Dame tu celular o cualquier otro medio de pruebas. De la Fiscalía del Estado de Mato Grosso. Aquí hay una computadora. Hay una orden de búsqueda e incautación de su celular y de cualquier otro elemento de prueba. ¿Alguna USB u otra cosa? No. Tiene su cuaderno aquí. Todo lo que pueda ser utilizado como prueba. Sí. Mira, aquí hay algunas carpetas. Documentos. ¿Me va a incautar el celular? Sí. Y cualquier otro elemento ahí. Estos documentos también. ¿Sabes de qué se trata? Creo que de transporte, ¿no? Rondonópolis. Estorados. Tenía un camión roto con mucha prisa. Sí. Así que solo estamos cumpliendo... Mi celular se queda contigo. Con esta orden judicial. ¿Con el PRF en Mato Grosso? No, exactamente. No, va al Tribunal de Justicia del Estado de Mato Grosso. En tu punto de vista, con lo del celular sobre la mujer, ¿puedes verlo para borrarlo o no? No, no se puede tocar. De todos modos, no se... Ah, está bien. Ya le diste tu licencia y todo, ¿no? Me estoy cooperando. Será un informe policial y luego será enviado al tribunal de ahí. Ahora vamos a hacer el plazo que se cumplió. Hacemos dos copias. Una copia se queda para nosotros y otra para él, para que sea consciente de la incautación de sus objetos, que posteriormente le serán devueltos. Bien, dentro de la camioneta incautamos un celular, una computadora portátil y una carpeta con documentos, que estarían relacionados con el delito. Son solo los objetos que lleva. Serán liberados. Son solo los objetos que llevaron al trabajo. Son. Son solo los objetos que lleva. Son solo los objetos que lleva. Yности. Son.